Dentro de los juicios de percepciones, se encuentra el juicio de identidad. Es una aseveración que ofrece el notario sobre la base de los medios de identificación que tiene de que la persona que se encuentra frente a él es quien dice ser. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el notario para ofrecer el juicio de identidad? Bueno, en primer lugar, sentido común y racionalidad. Además, esencialmente, los documentos de identificación que en cada ordenamiento jurídico se imponen, de ella sea el documento de identidad o supletoriamente el pasaporte. Y además, el notario tiene que comprobar la fotografía que tiene el documento de identidad con la persona que tiene frente a sí y la firma. El juicio de identificación es una de las vertientes o herramientas que tiene el notario para evitar el fraude inmobiliario. Se da en dos manifestaciones, o la falsedad documentaria, o sea, la falsedad material del documento en el que se corporifica el contrato inmóvil, el contrato en el que se transmite la titularidad del inmueble o, esencialmente, en el ámbito notarial, por la suplantación de personalidad.